Hola amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de pasar a nuestro video. Además, opinión es muy importante para nosotros. La amistad de Tuva y Engin continuó durante mucho tiempo después de Kará para Ask. Engin Agworek dijo en una entrevista que le gustaba mucho Tuva Boyokustun. Eran socios cuando dijo eso y todos los amaban. De hecho, se realizó un estudio en una universidad sobre la compatibilidad de Tuva y Engin. Luego de estas declaraciones de Engin, surgieron acusaciones de amor entre ambos, pero no hubo respuesta a estos reclamos de amor. Incluso celebridades extranjeras dijeron que se enamoraron de Tuva y Engin. Engin quedó muy impresionada con estas palabras. Se parecía a la mujer de los sueños de Tuva. La madre de Engin estaba presionando mucho a Tuva. Me gustas mucho. Me encantaría que fueras mi novia. Incluso hubo denuncias de que Engin Agworek quería Tuva Boyokustun. No solo la madre de Engin, la madre de Tuva también amaba a Engin. Incluso las hijas gemelas de Tuva amaban a Engin Agworek. De hecho, es hora de que Engin Agworek se case porque el guapo actor comenzó a envejecer y dijo que siempre estaba buscando el amor verdadero. Entonces, ¿por qué su amor no comienza o dice que lo hizo? Aunque los dos no confesaron su amor, recientemente fueron vistos juntos en una boda. La actriz invitó a Tuva y Engin a su boda. Porque los ama tanto a ambos que quiere verlos a ambos en la boda. Supuestamente, la novia sentó a Tuva y Engin en la misma mesa. Estamos muy contentos con ustedes. Si tienen una opinión sobre este tema, por favor escriban sus pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.